Mi nombre es Paola Torres. Yo empecé a asistir aquí a Freni Center por tutoría para mi hija Eileen, que empezó ella en kinder. Han pasado 11 años y he seguido aquí con mi otra niña en tutoría también. El impacto que Freni Center tuvo en mi hija fue que le ayudaron con sus tareas y ella participa en los programas que hay dentro de tutoría, que son cocinar, dibujar, o tienen salidas fuera al parque o a la biblioteca. Y una de las cosas que me gusta de las maestras de tutoría, se involucran en los sentimientos de mis hijas. Les ayudan y me ayudan a mí, a cómo ayudarles a mis hijas. Actualmente yo estoy participando en los programas de repartición de comida, clases de inglés, en el programa de SIAC. El programa que más me ha ayudado de Freni Center ha sido terapia. Sin la consejería que me están dando, no estuviera aquí. Ha hecho que yo sea más confiable, que sea más amorosa con mi familia, que esté agradecida con la vida. He tratado de abrirme más con mi familia. He también tenido citas con mis hijas. He tratado de abrirme más con ellas, para que ellas tengan más confianza en mí y yo en ellas. Darles más la oportunidad de que se acerquen hacia mí. Yo aquí en Frenicente vengo a la repartición de despensa, que es dos veces al mes. No, 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 no. Yo lo que he recibido aquí es fruta, verdura, huevo, leche. Ha habido a veces que hasta nos regalan jabón. Es una fuerte ayuda para mi familia, porque podemos tener un poco más. De todo corazón, Freni Center ha tocado a mi familia. Me ha ayudado a mí, en lo personal. Y espero que nunca acabe este programa, porque es una ayuda muy fuerte. Es muy, muy fuerte y lo sacan a uno de todo lo que uno tiene. Muchas, muchas gracias. De verdad. Gracias. Gracias.